¿Conoces a Mario Vaquerizo? ¿Tú qué crees? A tope, ¿no? Mario Vaquerizo, Is Inside ¡Mario! Muy buenas noches a todos Mira Barrancas, tienes un aire Te parece, ¿eh? Es verdad, somos Jandro, tú y yo Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Enhorabuena por todo Muchas gracias Y el amor siempre triunfa ¿A que sí? Tú de eso sabes muchísimo Sí, mucho Sabes que hay una mujer que me ha dicho una cosa muy bonita Y solo me lo dijo María Teresa Nunca me habían dicho que tenía los ojos muy bonitos Y es ella la única mujer que se entere toda España Que está viendo aquí el hormiguero que me lo ha dicho ella Yo soy la única que te lo ha dicho La única que me lo ha dicho, sí Y las cosas hay que decirlas Pues es que la gente no sabe mirar Y otra cosa, también, que eso también No me lo dijiste directamente, pero se lo dijiste a un amigo mío En la calle Larios, de Málaga Yo tengo un amigo mío que se llama Juanillo Qué raro que tú tengas un amigo en la calle Larios Sí, no, no, en la calle Larios Y en la plaza de Sina Es verdad En la calle Larios que es Como tú, la deña buena que eres Y entonces mi amigo Juanillos Se paró y te dijo Tú eres, yo soy amigo de Mario Macri Tú dijiste, es una persona muy interesante También Fíjate Pero nadie le dice esas cosas Solo yo Solo yo Te puedo dar un beso Mario, pareces una folclórica Ya voy Bésala Si el mundo no la está abierto Pero cierto Son dos besitos hermanas Y de personas hablamos el mismo idioma Yo lo quiero mucho Claro que sí Bueno, hacemos una sección con Mario Que es que a Mario le enviamos a Alaska Le enviamos directamente allí A conocer Los trabajos más duros de Alaska Las historias que hay por Alaska Y hoy vamos a ver Qué pasó cuando Mario Se puso a buscar una mina de oro en Alaska Atención Estoy en la mina de oro, Pablito Porque tengo que reconocerte una cosa Las dietas que me diste para este viaje en Alaska Me las he gastado Entonces digo A ver si me hago aquí un poquito millonario ¿Puedo seguir tirando para adelante en Alaska? A ver si hay fuerte Calla ya, Pato ¿Puedes ayudarme a descubrir el oro? Sí, sí Yo puedo decirlo Y si, vamos para allá Un small amount at a time Poqui a poqui A la agua De pila De pila Al pilón A la agua Así es Así es Así es Así es Y ahora vamos a tener un poco más No se lo cambié Y a la dirt Es que no veo Soy mi llope Soy mi llope Esto es como hacer unas gachas Go Oh Falsa alarma No Alarma falsa No Mira, mira, mira Bueno Go Go Do 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 Go ¡Ven! ¡Ay, qué gol más grande! Bueno, ahora vamos a verlo, porque encontraste oro. Encontré oro. Encontraste oro. Pero yo no sabía que era tan difícil encontrar oro. Es más fácil ir a las joyerías. Y comprarte el 24 kilates, el 42 kilates, o los diamantes. A mí todo lo que brilla me gusta. ¿Y tú eres miope? O mayope, como tú lo dices. Mayope, soy mayope. Sí, de hecho, el otro día fui a hacerme la revisión y me di cuenta que me ha crecido más... A ver cómo lo explico, ¿eh? Como quieras. Es que me hice un lío en la óptica esa que fui allí. No es fácil. He crecido más la miopía en la izquierda que en la derecha. Porque parece ser que tiene más poder la izquierda que la derecha. Eso es culpa de Podemos. Más poder, Podemos. Y yo me empecé a preocupar. No, lo digo de broma. Te quiero decir que soy un miope, pero bueno, como gracias a la tecnología, ahora te puedes poner unos trocitos así de plástico y haces así y ves fenomenal, pues ya está. O sea, tú vas con lentillas y esto. Voy con... ¿Cómo? Lentillas. Lentillas, lentillas. ¿Y tú sales por la noche? Salgo poquito ya, porque ya estoy mayor. No te creo. Llega un momento en la vida que ya cuando uno es mayor... ¿Y te dejas las lentillas puestas alguna noche? Sí, a veces. Ay, Dios. Hombre. Sí, y me levanto y parezco que tengo como un gato de escayola. Tengo así con los ojos pegados. Pero... ¿Por qué me preguntabas esto? Por nada, porque lo que quiero es darle paso a otro vídeo. Ah, sí, también. Sí, sí, sí. María Teresa. Mario encontró oro. Así cantaba, así, así, así cantaba, así, así, así cantaba, así, así cantaba que yo lo vi. Qué chiquitito, pero mira, hemos encontrado oro. Pero, claro, ¿esto cómo lo cojo yo ahora? Ahí. Ay, que lo he perdido. Bueno, no digamos nada, no digamos nada. Yo creo que eso es falso. Que se me dicen que estos oro serán oro, pero prefiero irme a una joyería, comprarme un peluco de oro o un anillo. Yo el frío que estoy cogiendo aquí voy a cogerme una cistitis, un dolor de espalda que te caga. Esto, nada, nothing. Y yo, claro, las joyerías las prefiero porque vas a lo seguro, no tienes que estar aquí con una pipita. Que estoy ya hasta la pipita al coño ya de estar aquí buscando todo esto. No, 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 no. Para que veas que todo lo que hacemos aquí es de verdad. Porque las cosas que se hacen de verdad acaban triunfando. Y tú me has dicho una cosa antes, claro que soy folclórica, debo la vida a todas las folclóricas de este país. A Maricene y Tiriana, a Dolores Varga la terremoto, a todo el mundo, porque España es diferente. Tú sabes una cosa, cuando Dios creó el mundo, creó a las francesas, a las italianas, a las inglesas. Pero dijo, me falta algo para que tenga la guinda este mundo. ¿Qué creó? España. En un año bisiesto dijo, y también voy a crear a Mario Vaquerizo como persona... Pues sí, pues sí, no, esto... Mario, tengo que seguir. Una cosa, perdóname, no, esto, con permiso de Pablo, que es la persona más grande que conozco en este mundo, como gran folclórica que soy, te lo digo así. Y yo también como folclórico nuevo que me acabo de encontrar. También eso, esto se lo vamos a regalar a María Teresa porque se lo merece, porque es la chica de oro de la televisión. ¡Toma ya! Te lo guardo, te lo guardo. Te lo voy a guardar aquí.